¿Qué es la visión de los profesionales españoles en torno a la micro segmentación? Para hablar sobre los resultados. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rosalía. Encantado de estar aquí de nuevo. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido la encuesta? Bueno, en primer lugar, sí, pues me ha parecido muy interesante. Lo primero, agradezco muchísimo a los que han respondido porque yo creo que de verdad ha habido especial interés en responder y dar la visión de aquellas personas a las que nos hemos dirigido. Y yo creo que hay ese interés precisamente porque es un tema que preocupa. Si ves el resultado, algunos de los aspectos de la encuesta van muy en línea con lo que realmente esperábamos ver. Por un lado, el hecho de que la micro segmentación se considere como parte de una estrategia mucho más amplia en estas organizaciones a las que le hemos preguntado en cuanto a la adopción de técnicas de cero tras. El hecho de que la micro segmentación sea algo que parece ser que activamente se plantea. Hablábamos de un 80% o más de respuestas positivas en cuanto a la adopción futura a corto y medio plazo de técnicas de micro segmentación. Y se mencionan también algunos desafíos que ya preveíamos que podrían ocurrir en cuanto a cómo se podrían adoptar esas técnicas. O sea que creo que los resultados van muy en línea con lo que esperábamos. Cero tras es una adopción global y dentro de esa política de adopción de cero tras, la micro segmentación es un elemento clave para proteger las cargas de trabajo en la nube y todas las aplicaciones que en este momento salen fuera de nuestro data center y nuestro perímetro. Fenomenal. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues fíjate, lo que más me ha llamado la atención quizá haya sido el hecho o qué echan de menos nuestros consultados y la respuesta que ha dado en cuanto a las técnicas de micro segmentación actuales. ¿De acuerdo? Hay un porcentaje muy alto de clientes que mantienen que las técnicas de micro... Lo que esperarían de técnicas de micro segmentación es que la micro segmentación fuese algo que se pudiera implementar de una manera altamente automatizada y que pudiera mantenerse o que el mantenimiento de esa micro segmentación fuera algo también automatizado. Eso contrasta o eso surge probablemente con la comparación entre la necesidad tecnológica que hay para implementar una micro segmentación efectiva con la realidad de las tecnologías que nos permiten hacerlo. Yo creo que eso va un poco en línea con la visión que también Zscaler tiene de las necesidades que se pueden todavía llegar a cubrir desde el punto de vista tecnológico para facilitar esa adopción de micro segmentación a nuestros clientes. La adopción de un entorno cero trust tiene que ver con la identificación, ya no tanto del tipo de tráfico que se maneja o los segmentos que se quieren proteger o la red que se quiere proteger, sino con la identidad de quién accede y a qué accede y a partir del conocimiento de esa identidad aplicar las técnicas que requiramos. Pues eso aplica también en esta solución de micro segmentación y veo que es una de las puntualizaciones que nuestros clientes han hecho en cuanto a las necesidades que ven en tecnologías de micro segmentación. Y ya por último, Miguel Ángel, ¿cuál crees que sería el principal reto al que se enfrentan las empresas que quieren aplicar micro segmentación a la seguridad? Pues mira, se menciona que en la encuesta al menos tres. Primero la adopción clara y efectiva dentro de un entorno de una estrategia a hacer otras, ¿de acuerdo? Estos nuestros clientes o aquellos que desean adoptar este tipo de soluciones tienen que tener una estrategia de confianza cero dentro de sus organizaciones que aplica no solo a usuarios, sino también a dispositivos, cargas de trabajo, aplicaciones, etcétera. La segunda tiene que ver con el hecho de que esas técnicas no solo se van a adoptar en entornos cloud o on-premise, sino que estos entornos van a ser mixtos, hace referencia también en la encuesta a esta problemática, y van a ser mixtos por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el segundo desafío que tendrán que resolver las empresas que adopten estas metodologías de protección. El hecho de que no se adoptan para un entorno único, sino que ese entorno puede ser cloud, on-premise o híbrido. Y el tercero, y yo creo que es uno de los más relevantes, tiene que ver con aquello que acabo de decir hace un momento. El hecho de que las técnicas de microsegmentación tienen que ser altamente automatizadas y con una técnica fácil para mantenerse activas. Piensa que el entorno de trabajo al que se enfrentan nuestros clientes tiene cada vez más dinámico, las técnicas de desarrollo en cloud son muy dinámicas y esto hace que cambie continuamente el entorno que debamos de proteger. De manera que cualquier técnica de microsegmentación que actúe con los mecanismos convencionales, es decir, analizar el tráfico, el segmento de red y ver lo que puedo segmentar, pues deja de ser difícilmente viable, difícilmente manejable y muy difícil de operar. Por lo tanto, nuestros clientes exigen unas técnicas de microsegmentación y adhesión mucho más automatizadas. Y esos serían los tres desafíos que veo que se van a enfrentar y que ya nos enfrentamos, de hecho. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo. Gracias a vosotros, como siempre, y espero que paséis un buen verano.